¡Va! ¡Ay no! Te voy a colocar alguno de estos sin tocarte. ¿Cómo? Suena increíble, ¿cierto? Pues mira, lo vas a disfrutar mucho. Ten esto por acá. Yo por acá justamente trae una serie de colores. Traje morado, negro con rojo, traje blanco, morado, fucsia, negro, azul, 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 marina. Infinidad de colores. Los cuales vamos a hacer magia con ellos. Tenlos por acá. Y además de eso trae una bolsa la cual nos va a ayudar a hacer este efecto de magia el día de hoy. ¿Listo? Se vea claramente. Es más, esta bolsa por acá tiene justamente un cierre o cremallera si no eres de este país. Mira, ahí va, que se vea claramente. ¿Listo? Ahí está. Que hace que totalmente pase de derecho. Es increíble. Para que te des cuenta que no tiene absolutamente nada raro. ¿Vale? Mira, mucho ojo a esto. Vamos a cerrar esto por acá de esta forma. Y quiero que lo vas a tener aquí. Más adelante lo voy a usar y te vas a dar cuenta por acá. Bueno. Ahora, yo voy a colocar a girar esto aquí así. Se vea claramente. Y quiero que tú vas a mirar uno. Puede ser este negro, este azul, este otro azul, este morado, este negro con rojo. Cualquiera. El que tú quieras. Lo vas a elegir totalmente al azar. Solo quiero que lo vas a mirar, vas a pensar en él y lo vas a tomar. ¿Listo? Y ensanle. Voy a darle vuelta a esto. Cuando lo tengas listo, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrarlo. Puede ser este, o este, o este. El que tú quieras. ¿Listo? Que se vea claramente. Vamos a girar esto aquí así. Chan, chan. Ahí va. ¿Ese o el negro? No, ese. ¿Ese? Sí. ¿Por qué te llamó la atención ese? Porque es mi color favorito. ¿Es tu color favorito? Ok. No son nuevos, tranquila. No son nuevos. Sí, sí son nuevos. ¿Puiste elegir cualquiera de estos? Elegiste justamente ese. Yo hago este color. Ok. Este color me gusta. Es un color interesante que se vea claramente por ahí. Me agrada, la verdad. Vamos a ver lo siguiente. Tú tienes un color como... Como estrellitas. Eso es como Victoria's Secret, ¿cierto? Se demarcas. ¿Listo? Ahí va. Que se vea hasta último momento. Tranquila. Hasta último momento. ¿Listo? Lo voy a dejar aquí. Nada en mi mano. Ahí va. ¿Listo? Se ve ahí todo el tiempo. ¿Correcto? Lo estoy sosteniendo aquí para que no se caiga. Quiero que vas a inhalar por la nariz. Y vas a exhalar por la boca muy, muy lento. Cada vez que haces eso, te vas a relajar más y más y más. Lo que va a pasar a continuación va a ser un poco increíble. Quiero que no pierda la cabeza con lo que vamos a dar. Solamente necesito que estés muy tranquila. Y puedes abrir los ojos para que esto lo puedas vivir tú misma aquí. ¿Listo? Color fucsia que elegiste. ¿Correcto? Ahí va. ¿Preparada para esto? Mira. Ahí va. Se ve hasta el último momento. Ahí. Nada en mi mano. Voy a agarrarlo por aquí. ¿Preparada? Sí. Tres. Dos. Va. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Ya que dijiste que eras de color favorito. Ahí es, Sam. Te queda muy bonito, la verdad. Uy, no es mío. Ahí es, Sam. Me gustó ese color. La verdad, un color interesante, peculiar. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos.